Nos están siguiendo muchas personas. La importancia del ejercicio en la vida de un ser humano. Bueno, muchas personas a veces desconocen y piensan que el ejercicio es una actividad meramente de jóvenes y a veces o de personas que tienen mucho tiempo, pero realmente cuando tú, personas que trabajan mucho, que son sometidas al test, se sabe que el ejercicio lleva muchos signos a las neuronas. También se sabe que muchas personas tienen flacidez y problemas musculares en ese cuerpo porque la sangre es que transporta todo y si no hay alguna circulación, esas personas tienen características a tener problemas musculares porque el desuso atrofia el músculo. Bien. La falta de uso. Dinora, algunas preguntas para el... Yo estoy aquí emocionada escuchándolo hablando de músculos. Entonces las personas que no son musculosas, ¿no son atractivas o...? No, no, no. Estamos gritando que cuando a veces hay personas que... Platón en su hora de la República, Platón hablaba del hombre equilibrado, ni blando, ni brusco. Entonces una persona blanda es aquella que no va a buscar conocimiento. Y una persona brusca es aquella que no va a buscar fortalecimiento de su cuerpo. Entonces él hablaba del hombre equilibrado. Si tú buscas de esos grandes pensadores y esos grandes reyes de la antigüedad, desde Alejandro Magno y toda esa persona, aparte de practicar filosofía y lega, hacía el deporte. Y ahí concluimos diciendo que el deporte es salud mental y salud física. Sí, no hay salud física, no hay mental. No hay una cosa como otra. Y para nosotras las damas, por ejemplo, me imagino que ustedes deben tener algún plan en donde las damas podamos ir a ponernos roca, como dicen comúnmente. Nosotros tenemos varios planes. Tenemos planes normales y tenemos ya unos planes que hemos incursionado el año pasado, al final del año pasado, y este año lo hemos seguido, que son donde la persona llega y desde que llega hasta que se va tiene un entrenador. ¿Y cuáles son las recomendaciones para una persona ya de 40, por ejemplo, 40 años, que decida dedicarse al ejercicio? Lo principal es visitar un centro de ejercicio donde hay una persona que esté acá, y sepa lo que está haciendo. Digo 40 años, porque ya a esa edad la persona va como adquiriendo cierto tipo de enfermedades o quizá tiene alguna cardiopatía. Sí, por ende necesita más, porque cuando tu cuerpo mayormente se da, tú vas a producir algunos tipos de hormonas. ¿Y ustedes no le exigen, por ejemplo, que lleve algún documento que diga que está bien, que está apto para ejercitarse? Eso, mucha gente habla de eso a veces en la prensa, en la televisión, por lo que están o sea, se equivocan mucho porque tú no vas a agarrar a un niño, un profesor de educación física no le va a hacer una evaluación, el gobierno no tiene con qué hacer una evaluación nacional para quien coge el deporte. Si hay un profesional encargado, él se encarga de saber por la actitud, con hablarte, en el momento de la práctica, si tú muestras sococamiento, si muestras dolor de cabeza, si muestras algunas cosas, entonces ya él te manda a hacer los exámenes pertinentes. ¿Pero no sería mejor tener un previo, tener esa hoja, esa hojita que cuando esa persona llegue? Se hace, pero si tiene un país desarrollado, tú vas a agarrar una, vamos a poner, una escuela entera y vas a agarrar, a ver si ya la persona muestra síntomas o la persona antes de hacer ejercicio, ha tenido algún tipo de patología. ¿Ustedes le preguntan? Sí, tú le preguntas. ¿Ustedes supervelo? Bien, el doctor Sada, algunas preguntas que quiere hacerle al señor Martínez. Como usted sabe, hermano, bienvenido a su programa. Gracias, hermano. Como usted sabe, nuestra cultura machista es muy afianzosa en República Dominicana. Mi pregunta es, son dos preguntas en una. ¿El target del público suyo es femenino o masculino? Bueno, nosotros cuando comenzamos era mayormente masculino, porque era difícil, a veces aquí en Pedro Gran, en la cultura machista, te dice que si se reúnen donde hay varios hombres, una mujer ya hay problema o no quiere, porque me diga ese entrenador ahí, pero ya realmente más de casi el 50% son hembras y varones. Son hembras. Y otra pregunta es, el elemento vinculante que existe entre los ejercicios y sustancias que se adquieren como proteínas y eso, ¿a ustedes le han hecho propuestas de consumo de alguna sustancia prohibida? Bueno, nosotros como personas, somos personas empíricas, no somos grandes teóricos, pero sí, desde los 18 años leemos y sabemos que en este mercado hay muchas personas que andan buscando el dinero y la finalidad de nosotros es, o sea, nos mantenemos de ello y ya principalmente comenzamos porque nos gustaba. Entonces, no llegamos a cosas que no sean moralmente éticas y que esfuercen el cuerpo humano. Realmente son productos como cualquier otro, la mayoría de gente se equivoca, no, porque una proteína, porque todo lo otro, pero realmente el producto que más gente está matando en el mundo entero es el azúcar. Todo lo que tú usas, fuera de control y fuera de nivel, te puede hacer daño. A veces hay personas que dicen, no, porque una proteína, pero la carne que tú comes, el pollo es proteína. Hermano, ¿le han hecho alguna propuesta indecente? No, no, realmente no. ¿Cómo ha sido una propuesta indecente? Usted sabe, doctora, que ahí van muchas personas a hacer ejercicio y van muchas féminas, ¿le han hecho alguna propuesta? No, no, porque... ¿Pero por qué usted se le ha hecho? No le han hecho un intercambio. Mira, ahí te está diciendo, Carmen, que el doctor Suave, 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 por la pregunta que es cautiosa, pero realmente nosotros no, porque realmente y primeramente somos elegidos de la comunidad, o sea, todo el mundo conoce, toda la trayectoria, entonces mayormente si la gente te va a decir algo, es un cuatro topo de cómo acercarse hacia ti, pero no lo hace. Por ejemplo, Martínez, una pregunta, una persona, antes de ir a hacer ejercicio, ¿qué debe tomar? ¿Qué debe comer? Mayormente, si es por la mañana, mayormente los primeros del cuerpo que hay más son carbohidratos, algo suave y mucha agua. ¿El tiempo, el tiempo de hacer ejercicio en una persona, cuánto debe ser? Sí, del nivel de preparación y de los objetivos que tú quieras lograr. ¿Qué usted le sugiere a una persona mal nutrida que vaya a hacer ejercicio porque esté gordo? Bueno, lo primero es que no se está mal nutrido porque no se tiene con qué, porque si está gorda está comiendo. No necesariamente. También el método de lo que está comiendo. Bien, vamos a recordarle a nuestros seguidores que estamos a través del 809-559-888.